Volví al programa La Universidad y Vos, en donde estudiantes de escuelas secundarias se acercan a la UNLAM para conocer la oferta académica y deportiva. Hacer esta salida con los chicos es importantísima. Primero, como escuela, poder volver a salir todos juntos. Y bueno, es importante para nosotros poder venir a un espacio como este que nos reciban en un lugar con una instalación como esta, con unas propuestas tan interesantes para ellos. Y un espacio donde principalmente ellos se pueden volver a reunir con sus compañeros y con otros chicos, conocer a otras personas. Es el espacio en donde a futuro ellos van a poder estar, tiene como mucho valor. Siempre las salidas generan como un interés aparte. Y es verdad que uno a veces los tiene que estar como ordenando y organizando. El solo hecho de estar en un ámbito distinto y en donde van a poder estar, la verdad que es muy enriquecedor, sumamente enriquecedor. Es una experiencia que, como hace tanto que no la teníamos, es como reconfortante tenerla de vuelta. Ya que pasó tanto tiempo y de vuelta integrarnos en este circuito es muy satisfactorio para nosotros. Yo creo que es como nuevo empezar en la universidad y, bueno, después de tanto tiempo también, onda como sumarnos de vuelta a la sociedad. Es algo nuevo también. Volver a compartir con sus compañeros. Al poder venir acá, nosotros retomar el programa y ellos poder venir acá, disfrutar las instalaciones de la universidad. Aparte con el nivel de profes que tenemos, estamos muy contentos. Y arrancamos con los más grandes, con chicos que ya el año que viene pueden tener su espacio acá, en la universidad. Lo fundamental es el área, es la recreación, ¿no? Y que ellos puedan conocer que la universidad es de puertas abiertas, que ellos pueden venir, que es de todo, que es de toda la comunidad.